Cuando tenía 18 años me puse un objetivo, ganar 10.000 dólares mensuales. Mi sueño era poder vivir como yo quisiera y darle a mi familia todo lo que necesite. Pero inmediatamente el camino que elegí no fue el adecuado. Decidí estudiar abogacía y proyectaba una carrera profesional de más de 30 años para recién ahí poder estar ganando esa cantidad de dinero. Después de 6 años de estudio, de pasar por una carrera corporativa y después de ver a miles de personas que estando menos calificadas, con menos experiencia y siendo muchísimo menos capaces que yo, haciendo cientos de miles de dólares al mes, decidí dejarlo todo. Y así fue como yo logré en mi primer mes generar 10.000 dólares mensuales con mi negocio. Pero justamente hoy no les voy a hablar de mi historia, eso lo dejamos por otro día. Hoy les voy a contar la historia de Bastian. Cliente mío que empezó hace un par de meses en el club de negocios y en estos primeros dos meses logró facturar 10.000 dólares en su primer mes y logró repetirlo en el segundo. Y lo interesante de este video es que Bastian también estaba siguiendo un camino que no era el adecuado. Estaba trabajando como filmmaker, yendo físicamente a todos los lugares y cobrando 100 dólares por cada trabajo. Haciendo esto parecía imposible llegar a ganar 10.000 dólares mensuales, pero luego de empezar a trabajar con nosotros y de mover un par de tuercas, todo empezó a funcionar como tenía que funcionar y así llegó al objetivo. Así que los dejo con el video, presten mucha atención y nos vemos adentro. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a esta llamadita con Bastian. La jugada maestra por Bastian, caso de éxito del club de negocios. La dinámica de esta sesión va a ser la siguiente. Primero, todo el ecosistema del club de negocios está en esta llamada. Ahora, vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas, y los únicos que van a poder preguntar van a ser los socios. Así que todos los socios que quieran preguntar, quédense hasta el final, levanten la mano y preguntan. Vamos a introducir a Bastian. Bastian es creador de contenido, filmmaker también. Antes de entrar al club de negocios, entró al club de negocios con la idea de poder hacer mucha plata con su marca personal. Ya tenía muchos seguidores. Algo curioso de la historia que tenemos con Bastian es que yo en la primera llamada, que el otro día la estaba viendo, vi su perfil y le dije en la llamada, no, pero vos tenés que estar haciendo, ¿cómo no vas a estar haciendo 10.000 dólares al mes? O sea, en 30 días tenés que estar haciendo 10.000 dólares al mes. Y curiosamente, en 30 días, Bastian hizo esa cantidad de plata. Muchachos, los dejamos con Bastian, que nos va a explicar cómo hizo para pasar de 0 a 10.000 dólares en 30 días. Un animarito. Y nada, quédense para escuchar. Y de nuevo, todos los socios, al final de la reunión, pueden hacerle las preguntas que quieran hacerle. Bastian, te dejamos a vos. Bien, chicos. No, muchas gracias por estar aquí. Obligatoriamente, y primero me gustaría como que saludar a todas las chicas. Hoy es el Día de la Mujer. Obligado por el Día de la Mujer. Un saludo a todas. Y bueno, antes de empezar de lleno con las tácticas maestras que me dieron en el Club de Negocios, me gustaría decirles como que todo lo que hice hasta el momento. Básicamente, generé más. Ahorita he generado 10.700 dólares en mi primer mes como socio del club. Llevo más de 23.000 dólares en ventas en lo que voy hasta el momento. He aumentado mi equipo de trabajo de tres personas a un total de 10 personas en este momento. Genero ventas casi todos los días en automático, literal. Es como que gracias a los sistemas que implementaban en el Club de Negocios, literal, me levanto y un mensaje de Marce, mi equipo de ventas, bro, hicieron un pago increíble. Y sobre todo, tengo literalmente ahora un paso a paso para cobrar high ticket muchísimas veces. ¿Ok? Obviamente todo esto gracias al Club de Negocios. Entonces, dicho eso, como que con todo lo que yo he logrado hasta el momento, me quiero presentar porque básicamente soy Bastian, soy creador de contenido. Cuando empecé era solamente filmmaker. Y considero que también soy emprendedor, gracias a todos los conocimientos que he podido adquirir. Tengo una agencia dedicada exclusivamente a la creación de contenido para marcas personales. Sin embargo, como que aunque suene muy como loco o muy rápido o muy, por así decirlo, de la noche a la mañana, este proceso no es que siempre fue así. Cuando inicié a emprender, hacía filmaciones para fiestas infantiles, baby showers, cumpleaños. Y si tenía suerte, en algún momento me salía como que una boda, en el que me pagaban un poquito más. En ese momento yo ganaba aproximadamente 350 dólares al mes, cuando me iba muy bien como filmmaker, así de que tenía fiestas infantiles siempre. Una vez al mes me salió una boda, era increíble para mí, 350 dólares al mes. Y yo sentía que me iba bien, ¿no? Y bueno, para no hacerles el cuento largo, en un punto de mi carrera como filmmaker, llega a mí un cliente que quiere contenido para su marca personal, básicamente. Es ahí donde veo todo el potencial que tiene este mundo. Y gracias a este cliente, yo quería salirme del mundo de los eventos. Y decía, ya no quiero más fiestas infantiles, yo quiero ahora marcas personales. Sin embargo, había un problema. Y es que no podía dejar de grabar fiestas infantiles, cumpleaños, porque solo tenía un cliente de marca personal. Y literal, me pagaba como 100 dólares al mes por hacer muchísimo. Era una locura. Obviamente yo quería conseguir muchos más clientes, pero no lograba hacerlo, era muy difícil para mí. Intentaba absolutamente de todo, así a lo bruto. Hace poco, de hecho, subía historias que me habían mandado hacer como mil cartas de presentación, esas tarjetitas. Y literal, no me ayudaron a conseguir ni un cliente. Pero para que sepan que intentaba muchas cosas. Mirá, ya tenías varios seguidores vos, ¿no? No, no, no. Ahí no tenía ningún seguidor. No, no tenías. Mira. No, no, no creaba contenido. Es como que justo por eso llega a mí un pensamiento de que ¿por qué yo debería ofrecer un servicio de creación de contenido si ni siquiera yo creo contenido para mí? Entonces, es como que ese momento me duele la mente. Y para todos los que ofrecen contenido ahorita, yo creo que es como que este pensamiento les va a servir. Por eso se los digo acá. Es como que deberían tener en mente eso. Empecé a crear contenido, me fue mucho mejor con las ventas. Y en ese momento había pasado de grabar fiestas infantiles a grabar únicamente marcas personales. En este momento yo ya ganaba un promedio de 2.000 dólares al mes. Más o menos. Sin embargo, y es por eso que se los comento ahora, sabía, yo no me sentía del todo cómodo. O sea, literal es cómodo. Yo tenía que trabajar todo el día, todos los días. Tenía que darle muy, muy duro. Y durmiendo muy, muy poco. O sea, literal era muy, muy, muy cansado. Yo iba presencialmente a las grabaciones y me demoraba como 4 horas en trasladarme a los lugares porque en ese momento yo vivía con mis papás, con mi mamá y mi tío. Yo editaba todos los videos y encima yo tenía que también conseguir a los clientes. O sea, literal yo hacía todo. Entonces, les cuento esto porque yo veía todo el contenido que subía a Rama. Yo veía el contenido que subía a Rama y que yo lo sigo desde hace tiempo. Te comiste un buen lavado de cerebro ahí, me parece. Sí. Yo oía testimonios de niños de 16 años haciendo miles de dólares editando videos y yo decía, brother, no puede ser. Y, o sea, es como que hay algo que no estoy haciendo bien si hay una persona ganando miles de dólares solamente editando y yo grabando, consiguiendo clientes, teniendo marca personal, como que no podía superar ese límite. Era como que totalmente... O sea, no lo entendía, no lo entendía. Y yo decía, hay algo que no estoy haciendo bien. Entonces, sí. Entonces, en diciembre fue un mes donde me fue relativamente bien. O sea, había podido ahorrar algo de dinero y decido agendar una llamada con alguien del equipo. Lo intenté varias veces, pero no pude. Literal no pude. Ningún setter me hacía caso. Literal. No, no, es difícil. Es difícil agendar llamada con club de negocios. Sí. Estamos explotados. Si ves mis primeros mensajes con Rama, tengo como que setter, club, negocios, que no sé qué. Todos los call to action. Sí, literal. Y nadie me decía caso. Respondía todo el pibe. Sí, respondía todo y nadie me decía caso. Entonces, es como que en un momento Rama subió una historia tirando un link para que yo pueda agendar directamente una llamada y pude agendar una llamada con el Tommy. Con Tommy. Ok. Para hacerles el cuento corto otra vez, entro al club de negocios el 25 de diciembre del 2023 y cuando estoy a punto de pagar el curso, mi mamá estaba al costado mío y literal es como que yo estaba, me voy a gastar todo el dinero que tengo en mi cuenta porque lo había ahorrado. Era como que literal, o sea, pasé de todas mis cuentas las pasé a una sola para dependerla en dólares y me iba a gastar todo. Entonces, mi madre me ayuda a tomar la decisión. Literal estaba a mi costado aconsejándome, mira hijo, tú tienes que hacer esto, ¿ya? Presiono el botón de compra y literalmente me quedo en ceros. Literal fue así. Ustedes dirán como que ah, no, tenía muchos seguidores, que no sé qué, pero yo, la verdad es que había ahorrado y justo cuando llega la llamada decido irme con todo. Entonces, aquí es donde empieza mi camino en el club de negocios, literal. Mi paso a paso para llegar a 10K. Entonces, yo lo enumeré en una serie como que 1, 2, 3, 4, 5, son 8 pasos en total. Entonces, si es que lo quieren anotar, sería genial. Básicamente, igual, esto que he grabado lo pueden ver luego, seguro. No, no, que anoten, que anoten, vamos. Que tomen nota. Lo primero es que dejé mi servicio presencial. Literalmente, es de las primeras cosas que me dijo Rama. Me acuerdo. Literal fue lo primero. Me dijiste que ibas a grabar y yo te dije, dejá de hacer esa verga, no vaya nunca más. Fue eso, fue eso. Claro, pero eso es una aclaración, eso es importante, Bastian, ¿o no? Porque nosotros, viste, acá es como, a vos, en ese caso, muchos vienen como diciéndonos, no, porque bueno, porque estoy haciendo esto, y a veces hay que, toca decirle, lo que estás haciendo es una verga, déjase esa verga, y déjame hacer otra cosa. O sea, a veces toca decir eso. Y bueno, menos mal que hiciste caso a Rama. Sí, sí, no, yo, yo entré como que, brother, ¿cómo puedo hacer para grabar en más lugares, grabar todos los días, andar más, escalar, que no sé qué? Y en mi primera llamada con Rama me dice, no, no, el servicio presencial es una poronga, así me dijo. Suena como algo que hubiera dicho yo. Sí, sí, y yo, brother, mi plan de acción, maestro, se fue al tacho, literal, me quedé ahí, entonces, tuve que dejar mi negocio actual, y enfocarme en lo digital, la verdad es que me dio un poco de miedo, pero, simplemente lo hice, obviamente si voy a invertir en gente que sabe, obviamente le voy a hacer caso, si me dicen, brother, levántate a las 3 de la mañana, haz, no sé, duerme 2 horas luego, literal, entonces, solo terminé. Y perdón, Bastián, te corto, y eso es algo también a destacar de vos, porque, o sea, a ver, te fue bien acá con Club de Negocios, pero también el mérito es tuyo, que, literalmente, era decirte algo, y que lo apliques, inmediatamente, que es algo también que, mucha gente paga estos programas, mentorías, coaching, curso, y cuando le dices hacer, es como, lo toman, pero no lo van y lo aplican, y eso es lo que al final, para pagar, vos estabas como dispuesto a, incluso a dejar lo que ya venías haciendo, que era, era filmmaker, me dijeron, no vamos a filmmaking, ah, y ahora, y bueno, estuviste dispuesto a hacerlo, estuvo muy bien, sí, sí, yo, de hecho, obviamente, les aconsejo a todos, que siempre hagan caso literal, o sea, no es como que, te van a decir algo, para que no te vaya bien, de hecho, obviamente quieren que te vaya bien, entonces, obviamente, terminé de entregarle el servicio, a mis últimos clientes, que ya tenía, los terminé de entregar, y luego de eso, automáticamente, me enfoqué directamente, en lo digital, ese fue el primer punto, dejé mi servicio presencial, el segundo punto, fue, crear mi oferta, ok, recuerdo hablar, con varios coach, hablé con Mati, con Rama, también hablé con el Tommy, me ayudaron a crear mi oferta, me dieron el seguimiento, para que todo esté súper bien, la realidad es que, en ese momento, ni yo sabía hacer del todo mi oferta, obviamente, como saben, va enfocada al tema del contenido, pero, o sea, yo solo sabía editar, y grabar, no sabía hacer muchas, de las otras cosas, que yo implementé, luego, entonces, el embudo de ventas, que aprendí sobre todo, en una de las clases, con el Frank, me pareció, tan brutal, porque, ni siquiera a mí, se me había ocurrido nunca, entonces, como que, yo vi las clases del Frank, y fue como que, brother, ¿cómo es que no estoy haciendo eso? Entonces, simplemente armé mi oferta, me la probaron, era creación de embudo, creación de contenido, más un embudo de ventas, orgánico, en un plazo de tres meses, a un ticket, de 3k, literal, entonces, la realidad es que también, no me sentía muy seguro, con el precio, o sea, nunca había cobrado tan caro, es la verdad, entonces, sí, de una, de una, literal, me pasé, de cobrar, o sea, de ganar, 2.500 dólares al mes, a cobrar a un solo cliente, 3.000 dólares, o sea, fue, una locura, una locura, entonces, fue un salto muy, muy grande para mí, ese fue el segundo punto, crear mi oferta, el tercer paso que hice fue, crear un sistema de adquisición de clientes, para mí, porque, yo podría ofrecer, este servicio, sin embargo, cómo voy a conseguir los clientes, si yo no lo implemento conmigo, entonces, aquí, gracias a toda la data que me dio el Mati, literal, creé un BCL, tuve que aprender a hacer un Lucid, cuando me dijo Lucid, yo le dije, ah, ya, ya, sí, sí, este, no, de hecho, lo voy a hacer, y de ahí, automáticamente después la llamada, que es un Lucid, literal, entonces, tuve que aprender a hacer eso, realicé una estrategia de contenido, para poder, activar todo el tema del embudo, y, ese fue el paso tres, luego el paso cuatro, fue, agendar, muchas llamadas, entonces, acá hay dos opciones, como que, o sea, bueno, es una única opción en realidad, tener mucho volumen, entonces, ustedes pueden crear contenido, o pueden, mandar muchos mensajes, o sea, pero el tema está en el volumen, ¿no? El sistema que me ayudó a crear Mati, o sea, literal, funcionó tan bien, que tenía muchísimas llamadas, todos los días, o sea, yo, no sabía mucho cómo usar el tema del Calendly, pero, lo implementé, y luego, en mi calendario salía, full colores celestes, 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 y no me parece que no, fue muy raro, y decía, ¿qué? y se llenaba muy rápido, entonces, agendé muchas llamadas, básicamente, en los primeros días, de implementar esto, una semana quizás, tenía llamadas, todos los días, durante las siguientes tres semanas, que fue una locura total, entonces, el punto, ese es el punto número cuatro, luego pasamos al punto número cinco, es que tuve mi primera llamada, ¿ok? Yo sé que acá socios, y los chicos del instituto, han tenido ya, de hecho, sus llamadas, y es como, la primera llamada, es muy, muy intimidante, el primero de la llamada, la llamada es que, la verdad, yo me puse nervioso, al inicio, pude presentar bien mi servicio, pero cuando llegó el momento, de decir el precio, me puse, o sea, creo que se notó, que estaba nervioso, no lo pude grabar, lamentablemente, porque no sabía, cómo hacerlo, pero, no supe debatir las objeciones, y tal, me fue mal. Vos sabés que yo, ahora subí a YouTube, la clase, en la que me contaste, esa llamada, no, en serio, así, así que si viera a YouTube, a ver la clase, dos horas, en esa me contaste, y me dijiste, una llamada, y no, no, me fue mal, tipo, es muy gracioso, sí, 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 así que, está documentado, está documentado, está en cámara, o sea, fue un desastre, fue un desastre, entonces, ese fue el punto número cinco, mi primera llamada, entonces, si ustedes ya hicieron su primera llamada, o están a punto de hacer su primera llamada, les vas, y les fue mal, o bien, no importa, van al punto número seis, el punto número seis, es que, pedí ayuda, primero, tuve una llamada con Mauro, Mauro, me ayudó, con las ofesiones, súper bien, Mauro es un crack, literal, si pueden tener acceso a él, es brutal, es, es muy bueno ese man, y luego, como que, apliqué, obviamente, lo, anoté las cosas que me dijo, y luego tuve una llamada con Mati, y, con las llamadas con Mati, literalmente, siempre me huele en la mente, literal, así, siempre voy como que, verga, tengo, o sea, mi, mi libreta, yo siempre ando con mi libreta, eh, yo siempre anotaba todo, todo lo que me dicen todos los coaches, siempre lo anoto, en mi libreta, entonces, eh, me dio una serie de pasos, que, qué hacer, que eran una locura total, o sea, ni siquiera se me hubiera ocurrido, y, lo que más recuerdo en este momento, o sea, literal, me dio como que, Bastián, haz esto, 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 pero, ahorita en este momento, lo que me acuerdo, es que, básicamente, me dio, cómo, me dijo cómo presentar el precio, y ese consejo fue, brutal, entonces, aparte de aplicar todos los consejos que me dijo, como que apliqué, lo del precio, entonces, tuve, eh, mi segunda llamada, ok, para hacerles un resumen de lo que me dijo en el precio, para los que quieran anotarlo, que este es un hack muy bueno, es que, me dijo que en lugar de decir, ah, no, sí, mira, son 3 mil dólares, el mati me dijo, mejor deberías decir esto, el precio es de 1.200 dólares al mes, son 3 pagos, y si me dice algo como que del precio, ah, no, muy caro, le dices, ah, espera, si quieres pagar todo de una, sería 3 mil dólares, entonces, literalmente ese consejo me volvió a la mente, y lo apliqué, aparte de decir todo lo demás, durante la llamada, y, claro, y, porque, con eso, tipo, yendo un poco a la psicología, activás lo que es el anclaje, o sea, las personas consideran que algo es barato o caro, dependiendo de qué ancla de precio tienen, entonces, si vos pones un precio, después pones un precio más bajo, es como, ya están en clave, decir, ah, ok, este es el precio, y ahora está más barato, es como, la venta es, la venta de servicios digitales, que es vender aire, básicamente, o es vender información, o información aplicada, es básicamente, es poner un precio, y lograr que esa persona vea el valor suficiente, y el precio suficiente, y eso se hace, básicamente, anclando distintos precios, yo creo que en ese llamado, incluso te dije, por esto mismo hay gente que cobra 20 mil dólares, por esto que vos pagaste 2 mil, hay gente que cobra 20 mil, ¿por qué lo hacen? Porque tienen, porque tienen una percepción de valor más alta, y van anclando precios a distintas cuestiones, entonces, bueno, eso fue básicamente, entender cómo funcionan los precios, y nada, te funcionó la profesión. Sí, 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 justamente, justamente, el punto número 7, después del 6, que fue pedir ayuda, es, aplicar los consejos, justamente eso, tuve mi segunda llamada, apliqué, todo lo que me dijo el Mati, y, para hacerles el cuento corto, literal, hice el paso a paso, dije, el precio, con la forma en la que me dijo Mati, y, pude cerrar mi primera venta, con 2 mil 800 dólares, pago de una sola, upfront. A buscarla, increíble. Sí, literal, tipo, obviamente el precio era 3 mil, le di una rebaja por ser el primero, como que, no me importa, literal, quería subir un swing, pero, es como que, cuando yo le dije el precio, con lo que me dijo Mati, es como que, el, el man estaba, ¿qué hago, qué hago, cómo te pago? Entonces, el punto número 8, eh, y ya, se acaba este punto de los, de los, del paso a paso, es replicar, y repetir. Luego, solo tuve que tener más llamadas, obviamente no cerraba todas, eso es lógico, pero al tener muchas, iba cerrando más y más ventas. Entonces, finalmente, llegando el día 30, desde que entré al club, cerré con 10 mil 700 dólares en ventas. Eso, locura. Eso fue básicamente. Entonces, yo, pero es que, ¿sabes qué gracioso, Bastian? Que, lo que hablamos en esa llamada, en esa llamada, yo te digo, vos, en un mes te estabas haciendo 10 mil dólares, y que lo hayas hecho. O sea, es como que, para mí te lo pusiste vos como, como meta interna, boludo. No, no, es que yo entré, y, y, y tú me dijiste eso, el Rama me dijo eso, todos los coaches me decían eso, el Mauro también me dijo eso, y es como que, brother, si no lo hago. Claro, es que nosotros, tipo, en el backend, atrás en, era tan claro para nosotros. no, Bastian, Bastian tiene, o sea, mira el contenido que hace, nosotros nos compramos, te acuerdas que te pregunté la cámara, y nosotros nos compramos esta cámara, recomendaste. Entonces, era tan, o sea, era como, o sea, es gente que vos decís, no puede ser que este pibe, no está haciendo 10 mil dólares, no tiene ningún tipo de sentido. No, y entonces, bueno, fue muy claro, y lo de las llamadas que dijiste, está muy bien también, para todos los que se deprimen, que muchos creen, yo recién se lo dije a un socio VIP, vos querés cerrar 20 ventas, o tenés que tener por lo menos 200 llamadas al mes, o sea, no es que, vas a cerrar 20 de 40, no, tenés que tener 200 más llamadas, y es lo bueno que hiciste al principio de, además que, o no, esto me lo dirás vos, te curte mucho tener muchas llamadas, te hace aprender mucho de la vida. Sí, 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 es hermoso y es horrible al mismo tiempo. Bueno, bueno, literal, sí, 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 y bueno, luego de los 10K, luego de los 10K, me di cuenta, básicamente, de que, no podía tener más clientes, o sea, completé mi objetivo, llegué a los 10K, luego tuve otra venta, después de ese mes, de un cliente más, y ya tenía cuatro, bueno, cuatro o cinco más o menos, entonces, yo dije, brother, yo no puedo tener a todo mi equipo, con más clientes, porque estamos como que a full, estamos a full, con estos clientes que ya tengo, entonces, si yo quiero vender el próximo mes, otra vez, tengo que hacer algo, entonces, básicamente, ahora he armado un equipo de trabajo, como les había dicho, puedo tener más clientes, de hecho, estamos ingresando más clientes ahorita, también, he podido crear un equipo de ventas, que es brutal, o sea, si están acá, ya es porque ya lo saben, tener un Zeta y un Closer, es hermosísimo, y nada más ellos, sin que yo tenga que entrar a las llamadas, sin que yo tenga que mandar los mensajes, me han cerrado más de 7 mil dólares, ellos dos, literal, y solo tengo dos, sí, es hermoso, y actualmente estoy trabajando muy muy duro, para sacar un próximo proyecto, en el que me están ayudando también, en el club, y va a estar brutal también, entonces, básicamente, todo esto, les puedo asegurar que, fue con la ayuda del club, literal, tomar la decisión de entrar, es, lo mejor que puedo hacer, y eso fue todo, pero Bastian, vos me hablaste al privado, en disco en una vuelta, y me dijiste, ¿qué podías ofrecer, a un precio más barato, que te tome menos tiempo, te acordás, y ahí empezaste a vender un curso, sí, sí, o sea, no, en realidad, yo ya tenía el curso, pero no sabía qué hacer con eso, porque no, o sea, es como que, yo lo había hecho, y, literal, me dijeron, no, brother, está muy barato, no, pero además, boludo, lo vendías a 200 dólares, creo, no, lo vendía a 147, y me dijiste, ¿qué precio le pongo? y te dije, mil, y me acuerdo que te quedaste así, mirándome como, mil, y lo vendiste, literal fue eso, porque yo tenía un producto, en el que tenía como que, esto, 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 y luego, hablé con Rama, le dije, sí, no, que la primera vez que lo vendí, que no lo había vuelto a vender, lo vendí a 147, y me dijo, ¿qué? No, mínimo mil, mínimo mil, y yo lo hice, obviamente cambié un par de cosas, y ya, se pudo dar, ¿no? y Bastian, vos, cuando empezaste con el contenido, ¿cuándo empezaste a crear contenido en Instagram? Yo empecé a crear contenido en mayo del 2023, bien, y contá un poco de, de esto, porque también tiene mucho que ver, vos creciste mucho, cuando entraste tenías 20 mil, ahora no sé cuántos tenés, ¿cuántos te sirve que tenés? Tengo 47 mil. Bueno, pero vos estabas subiendo 3 videos por día. Ah, ya, eso también es muy bueno, yo cuando, cuando estaba subiendo contenido, subía, primero, un video al día por 3 meses, cuando empecé mi marca personal, luego empecé a subir, 20 videos al mes, entonces, yo entro a una llamada, y, y básicamente me explican de que, no, debería subir 3 videos al día, entonces yo dije, bueno, lo hago, lo hago, y ahí es donde tuve el crecimiento. Sí, sí, creciste bestialmente ahí, o sea, duplicaste, y, ¿anuncios has invertido en algo o todavía nada? Eh, no, 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 no he invertido en anuncios. Full orgánico, cero anuncios. Full orgánico. No, 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 qué locura, qué locura, qué locura. Bueno, y, y próximos pasos, ¿qué toca, qué sigue? básicamente, ya, ya estoy, ya tengo un equipo de trabajo en el que estamos, como que, literal, con estrategia para poder conseguir más, más clientes para la agencia. Ahorita, el, el curso se está vendiendo en automático, como les estoy diciendo, y, estoy próximo a sacar, eh, la mentoría. Básicamente, va a tener, como que, todos los consejos que me dan, literal, es como que estoy aplicando todo. Me dijeron, no lo puedes vender hasta que grabes los módulos. He estado matándome haciendo los guiones. Hoy empiezo a grabar, y, cuando empiece el proceso de venta, yo voy a tener las ventas, con el closer, y, bueno, el setter también, haciendo su chamba. Entonces, vamos a ir con todo eso. ¿Objetivo de facturación? Yo, eh, no. Mirá, pará, 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 vamos a usar un parámetro de referencia. Mati Cardoso, metió 25 mil dólares con 3 mil seguidores, vendiendo su mentoría de e-commerce. ¿Vos? Al mes, ¿no? Sí, sí, vos tenés que andar por ahí. Vos tenés que andar por esos números. Sí, 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 lo que yo, yo planeo hacer, es, tener yo, al menos unas 10 llamadas al día, el primer mes, tipo, estar como un loco, teniendo llamadas, eh, y, cerrar todo lo posible, ¿no? Entonces, vamos con eso. Es posible, es posible. Bueno, vamos como objetivo, facturación de Bastian, 30 mil dólares para abril, que es el mes que ya vas a tener todo lanzado, 30 mil dólares al mes. En abril, ya, perfecto. Sí, sí, muy generoso, muy generoso, está como cortito. Bueno, vamos a ver si alguno de los socios quiere preguntar algo, chicos, quieren levantar la manito. Socios, eh, no... Dale, no sean tímidos, boludo. Sí, sí, pregúnteme cualquier cosa. Vamos, mirá, ahí estoy viendo algunas caritas, algunas caritas de socios. Socios. Sí, ¿pueden levantar la mano? ¿Están habilitados? Yo calculo que... A ver. ¿Quién es Pablo? Bueno, pará. Teito, ahí va. Vamos con Teito. Ah, qué grande, Teo. Yo quiero saber cuáles son los puntos, no te voy a preguntar tipo tu oferta, porque es como garcharte, hacerte esa pregunta en frente de todo, pero sí te quiero preguntar ¿qué sentís? ¿Cuál es tu diferencial tipo en tu oferta? ¿O qué sentís en principal que solucionaste a tus clientes? ¿O en qué sentís que te destacaste para poder cobrar 3.000 o más de 3.000 dólares por oferta, que te la compren? ¿O qué sentiste en las llamadas? ¿Qué es lo que más le voló la cabeza a los clientes cuando me estabas charlando? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Básicamente, yo creo que cualquiera lo pueda hacer ese tipo de ventas, por ejemplo, el tema está nada más en que una persona pueda tener la confianza de que tú le vas a dar el resultado. Literal es eso. En mi caso, es que yo tengo, yo tengo obviamente experiencia, sin embargo, si es que yo no tuviese los seguidores, ¿cuál sería otra forma en la que yo podría darle esa seguridad a la persona que tengo en la llamada es para venderle tan caro sobre todo, bueno, caro entre comillas, es que debería tener la seguridad y tendría que poder demostrarle a la persona de que va a conseguir eso para su propia marca personal, para su propio contenido. Entonces, puedes tener testimonios, puedes tener tu marca personal, pero lo importante creo que para que se pueda destacar a alguien ofreciendo ese servicio, que yo sé que mucha gente le está ofreciendo, es tener las pruebas de que de verdad funciona. porque antes cuando yo ofrecía el servicio de grabación para marcas personales, lo que yo ofrecía en ese momento era súper barato, literal, era como 150 dólares y te hacía que 30 videos al mes yo te iba a grabar, yo te lo editaba, yo te lo entregaba y hasta te lo subía a veces. Tipo, era como que muy barato, pero igual no lo vendía, aunque tenía la calidad que tengo ahora. Yo tenía la cámara, tenía la iluminación, tenía todo. Entonces, ¿por qué antes alguien no me compraba algo de 150 dólares por 30 videos y cuando tengo mi marca personal ya puedo subir un poquito más los precios? ¿Por qué? Porque yo ya daba la seguridad de que lo que yo estoy ofreciendo va a funcionar. Básicamente es eso y ahora con el sistema de adquisición de clientes que implementé puedo adquirir clientes de una forma muy óptima y lo mismo que aplico conmigo yo lo aplico a mis clientes. Bien, espectacular, gran respuesta. O sea, esto, formación de valor para que todo esto lo vas a ir aplicando vos después en tu mentoría. Lo vas a tener que ir aplicando. Muy bien. Vamos con Pablito que ahí, Pablito de Sociovip. Ya lo estaba mandando a la comunidad. Me iba a ir a Dubái y te iba a caer a trompada, así nomás. Dale, dale. Bueno, básicamente yo entré el lunes, o sea, soy re nuevito, vencín entré al perfil acá del señor, casi a cabo, la verdad, está todo re profesional, todo potito, pancha. El nene es perfectito, el nene es todo lindo, así que es más fácil así. Gracias. Pero, pero sí, la verdad que me re motiva tu mentalidad y de hecho yo ayer me junté con los pibes y tal, les conté un poco que no se me cagaron de risa por suerte, que obviamente, o sea, yo decía que yo obviamente iba a la facultad y a la facultad o es como que yo siento que en una semana estoy aprendiendo más que capaz que en seis meses de facultad porque te rompe tanto el orto, me están rompiendo tanto el orto todos estos días. Tengo ocho horas de clase y me levanto a las seis de la mañana a estudiar el contenido pregrabado y siento que ya voy voy tarde, voy tarde en todo. Es como que todo tiene que estar para ayer, o sea, es una locura, pero eso, entrar en esa sintonía de que te rompan el ojete todos los días es como que te hace mentalizarte y decir, bueno, tengo que seguir mejorando constantemente y bueno, y aprender en este caso como de vos que bueno, que te permite justamente un crecimiento exponencial porque a veces justamente es como que como viene en otros videos recién que decía el mejor no siempre es el que más vende porque capaz que por ejemplo yo tengo una hamburguesería y boludo, vino gente de Europa ayer y me dijo estas hamburguesas en Europa no se consiguen pero yo no facturo un millón de dólares por mes yo facturo ¿entendés? y McDonald's en la capital acá de Uruguay las empalas la hace o sea acá hay algo algo de mentalidad algo de información algo de educación que estamos obviando hay algo que no sabemos como dice Mati tenés que vender aire o sea, aire en el tema de la negociación porque el servicio tenés que entregarlo igualmente obvio así que bueno digo ¿cómo hiciste tan rápido ese click de decir bueno yo tengo las habilidades ¿cómo me enfoco en este nicho determinado para decir bueno le voy a sacar el máximo jugo y gestiono el equipo de trabajo para que me sirva y me permita escalar a esta meta que yo quiero llegar bien, bien, bien o sea la pregunta es ¿cómo hice para yo escalar los resultados? ¿cierto? ¿cómo han crecido? Claro, ¿cómo vos pasaste del ser onda recién llegado así como yo a decir bueno, yo ahora ponele mi caso bueno, yo quiero aprender de este pibe miro ahora tu mentoría salgo como un enfermo a virar todo y digo bueno ¿qué tengo que hacer yo hoy para tener tu resultado a fin de mes? Bien o sea ahorita voy con la pregunta pero me quedo con lo que dijiste también de que están ahí detrás de ti es literal lo que yo he sentido al momento de entrar o sea, todos me decían brother, tú ya deberías estar en 10K y es como yo sentía que tenía la responsabilidad de hacer los 10K porque si no los iba a desfalador a todos y ya no, me muero literal sentía eso entonces yo creo que todos deberíamos entrar si es que ya estamos acá como que hemos invertido en estar acá tener la mentalidad de que brother, yo acá me mato o consigo el resultado literal eso y ahora respondiendo lo de tu pregunta que me parece muy buena pregunta en realidad cuando yo ingreso yo no tenía en la mente tener 10.000 seguidores el primer mes o sea yo no ingresé con eso en la mente todos me lo pedían y yo decía brother al menos dame chance en los 3 meses yo decía literal eso entonces ¿qué pasó? que obviamente sentía ese apoyo y sentía que debía lograr eso pero cuando yo ingresé yo no ingresé con esa mentalidad yo ingresé con la mentalidad que voy a hacer todo lo posible el tiempo que me tengan que demorar voy a hacer caso todo lo posible el tiempo que me tengan que demorar obviamente quiero lograrlo en 3 meses para que no sientan que fallé y poder o sea sobre todo para mí también sentirme que ok este o sea lo puedo hacer pero siempre que alguien ingresa tiene que tener la mentalidad ok voy a hacer todo lo posible y no me importa el tiempo que me demore hasta que yo pueda lograrlo ¿por qué? que tú lo logres en un mes o que lo logres en 3 meses no marca mucho la diferencia la verdad tu vida sigue siendo igual pero ya tienes el paso a paso ya tienes todas las herramientas para poder replicarlo mes a mes entonces eso es justamente la mentalidad que yo tuve el aumento de iniciar no importa lo que me demore no necesito hacerlo en el primer mes pero o sea yo entro y voy a dar todo para hacerlo lo antes posible pero para lograrlo justamente eso espectacular muy bueno muy bueno porque a ver si bien ustedes pagan para estar acá es como yo siempre siempre se los digo es como nosotros le damos la caña ahora los que tienen que pescar son ustedes y también es algo muy importante porque mucha gente por ahí viene acá con la idea de que le hagamos todo cuando en realidad cómo vas a ser dueño de un negocio que factura 10.000 dólares 20.000 30.000 dólares al mes cuando tenés que estarle preguntando a toda otra persona y cómo hago esto y cómo lo otro vos literalmente te dijimos vas tenés esto 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 fuiste lo hiciste y listo tomaste responsabilidad de tu situación y tú lo aplicaste yo creo que eso también te llevó a tener resultados y es la característica común de todos los que les fue bien incluso a mí también que yo en su momento también estuve en la situación en la que estuviste vos y creo que es una característica muy común de todos los que los que pasan por eso así que nada hermoso hermoso la hermoso la explicación está Luca ¿cómo vas bro? a ver bueno Bastián Bastián bien bien como el culo se te escucha Luca es un tupper le puso vamos o se le murió el micrófono si no seguimos vamos chicas bueno dale Hernán ahí el Hernán el Hernán ¿cómo andan los pibes? ¿todo bien? Mati Raman ¿cómo andas? un gusto ¿cómo andas amigo? gracias brother bien bien acá estamos tengo unas preguntitas Bastián si amigo bueno primero que nada felicitarte por lo que lograste la verdad que es una locura cuando arrancamos y no en serio tremendo y bueno me genera duda el tema de primero tengo dos preguntas el tema de ¿cuántos clientes cerraste? y ¿cómo fue el manejo de esos clientes? porque como los cerraste en un solo mes me imagino que ahora se estaba full ese mes me interesaría saber qué tal esa experiencia increíble esa es la pregunta ¿cierto? un lindo problema para tener como dicen los clientes sí sí bueno ¿cuántos clientes estuve? en mi primer mes cerré tres clientes del paquete de los tres meses de contenido en Buda Ventas y cerré un mes bueno cerré un cliente aparte de eso con la mentoría que Rama me dijo no lo cobres 147 cólgalo mil cobré ese uno uno mil dólares y ahí cerré como que tres clientes en mi primer mes de tres meses de contenido y luego cerré uno de mentoría entonces a lo que digo es que fue como que todo muy rápido sí pero también fue locura porque yo en ese momento no tenía equipo o sea yo pensé que iba a ser fácil pero con toda la oferta fue una locura total fue sí yo decía qué hermoso ver plata pero qué horrible todo lo el detrás de lo que está pasando y es básicamente es por eso que no es como que decidí enfocarme y tener en mente qué es lo que más me conviene a largo plazo primero en realidad no necesito tener en teoría como que ahorita más venta porque no puedo entregar más servicios lo que hice fue enfocarme en entregar el servicio a los clientes y a la par ir preguntando a los mentores qué hago para poder tener esto más organizado y qué hago para poder escalarlo lo que hice y lo que me dijeron es mira lo que tú tienes que hacer primero es conseguir un equipo que te ayude a poder monitorear todo esto el Rama me tiró la data tienes que tener un CSM conseguí mi CSM que es hermoso tener un CSM es una locura es bellísimo se los recomiendo a todos es mi batalla ¿sí? no, no que no sé qué es un CSM pero ya me voy a preocupar un CSM es un Customer Success Manager es básicamente una persona que coordina con los clientes y coordina con tu equipo de trabajo entonces tú ya no estás ahí como que ah chicos ¿cómo van? que no no, sí o sea no estás como que en ese lapsus sino que ya tú te dedicas ver nada más cosas muy importantes entonces conseguí una persona que me ayude con eso aumenté la cantidad de gente en el equipo de producción o sea ediciones portadas guiones lo dejé ahí bien establecido y luego empecé a escalarlo un poco más para poder tener más clientes entonces si es que tú ahorita no tienes como que ese tema de que o sea un equipo de ventas te recomendaría que tú seas el equipo de ventas ahorita pero que te enfoques en crear un equipo de producción que cuando tú tengas los clientes ese equipo ya le entregue el servicio lo máximo posible y tú estar únicamente en las cosas necesarias así vas a poder escalar señal Bastián más que claro que el agua amigo qué bueno hermoso igual me dicen y yo lo repito qué crack Hernancito un crack vamos Nico vamos que nos quedan diez minutitos hola hola ¿se escucha? sí Nico escucha se escucha vale hola Bastián oye primero felicitarte por todo tu progreso yo creo que ya te han felicitado mucho pero no está de más tenía dos preguntas para ti cortitas y una pregunta si la puedes poner el ramo al mate si no no importa primero quería preguntarte cuánto crees que es como un volumen prudente para tener para contactar como diario para una persona que está como en tu situación en primer mes primeros meses y segundo cómo saber que estás progresando bien y de una manera correcta eso básicamente o sea una persona que estuvo en mi situación que tiene seguidores cómo saber cuántas cuántas llamadas se debería tener ¿cierto? sí deja modificarlo un poco perdón una persona que está en tu situación pero sin tener como la marca personal ya formada a eso me refiero ah vale 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 perfecto no o sea como lo dije al inicio es como full volumen o sea yo tuve mucho volumen de gente ya que venía hacia mí pero funciona o sea de la misma forma si es que por ejemplo tú vas a mucha gente entonces siempre un pequeño porcentaje va a ser tu cliente entonces es como que métele muchísimo métele muchísimo y obviamente cuando tú contactas con una persona es importante generarle confianza y eso es lo que yo siempre recomiendo por ejemplo una vez bueno muchas veces mucha gente a mí me escribe diciéndome no Bastian mira tú he visto que podrían mejorar tus ediciones que brother tu contenido podría mejorar te puedo ayudar como que literalmente me dicen cosas así pero qué pasa cuando yo entro al perfil y esto me pasaba mucho al inicio brother tienen 300 seguidores tienen una foto horrible y está más podrido boludo y ni un video sí entonces ni siquiera es necesario que tengas un millón de seguidores simplemente al momento de que yo por ejemplo si tú me quieres vender edición de video al momento de que yo entro a tu perfil mínimo tengo que ver 30 videos editados me da igual que tenga 5 vistas con tal de que estés mostrando la cara yo sepa que eres una persona real y que seas coherente en el sentido de que ah me vendes edición de videos subes edición de videos no me importa que tengas miles de seguidores con tal de que yo saber de que tú me puedes dar ese resultado y que eres una persona real y me generas confianza entonces más que el tema de un millón de mensajes enfócate en ser una persona coherente y que transmita confianza con tus redes sociales y luego ahí empieza a mandar un montón de mensajes y vas a tener mejor mensaje de cierre que una persona que no lo hace ahí va es que eso es importante Bastian y también para Nico y para todos y se los doy yo con mi propio ejemplo yo tenía 400 seguidores cuando cerré mi primer cliente pero tenía 8000 piezas de contenido porque subía videos todos los días aunque me habían 300 personas y qué sé yo es como es también si yo si yo ofrezco que también es entender un poco a la gente si yo ofrezco creación de contenido porque la creación de contenido te va a cambiar la vida va a hacer que llegue más gente que vendas más y no creas contenido o sea ni vos crees en lo que estás haciendo y por eso no lo haces es como es no ser hipócrita tampoco con lo que estamos vendiendo y realmente comprometerse porque muchos no quieren mostrar la cara y mostrar la cara es también lo que nos llevó a Rama y a mí o sea a Rama masivamente y a mí ahora hasta donde estamos ahora o sea es como por ahí entra gente acá a la mentora y dice no yo la cara no la quiero mostrar y entonces ¿por qué nos pagaste a nosotros? quiero mostrar la cara quiero ganar 10.000 dólares en automático sin mostrar la cara pelotudo vas a ser pobre toda tu vida claro claro a ver Javi ¿qué anda Bastián también? va Martín Gallardo che primero que nada felicitarte la verdad tremenda motivación y mucho más aún el hecho de que te estén haciendo otra clase porque también hay varios que han generado esto pero tu caso es algo más particular digamos yo quiero hacerte una consulta justo particularmente a vos porque ya conozco varias estrategias para esto pero quiero saber bien cómo te organizás vos ¿no? yo estoy subiendo un video bien editado de calidad con cámara y todo por día pero ayer me pasó que a veces trato de grabar dos ayer me pasó que que me di cuenta que el inicio de un video había quedado mal y no me había dado cuenta en su momento y me quedé sin video de ayer entonces ¿cómo te organizás vos para grabar? supongo que tenés un día en concreto o ¿cómo te organizás vos en general para crear contenido digamos? estar cubierto siempre bien bien buena pregunta sí excelente mira en este momento la forma en la que me organizo es distinta la forma en la que me organizaba cuando inicié a crear contenido ¿va? primero te voy a explicar la forma que yo hacía cuando empezaba a crear contenido que básicamente yo hacía todo yo tenía que hacer absolutamente todo ¿por qué? porque yo ofrecía el servicio sí pero no tenía tipo no ganaba tanta plata como para contratar a alguien que me ayude a no sé a un editor o lo que sea ¿no? entonces lo que yo hacía al iniciar era primero determinaba un día y como un un loco literal me ponía a hacer todos los guiones que podía siempre con una meta obviamente mi meta era como que en ese momento cuando inicié hacer 30 guiones en un día jamás podé pero sí hacía 10 hacía 12 15 o sea me sentaba un día a hacer todos los guiones que podía y si no los completaba al día siguiente todos los guiones que podía y eso era disculpa eso era o sea lo armabas vos de forma orgánica o te apalancabas de ChatGPT por ejemplo por decir algo no lo hacía yo con eso de ChatGPT te digo que te puede ayudar a buscar ideas pero con los guiones sería mejor que tú tengas esa habilidad claro podrías basarte y después abrazarlo vos para que sea exacto sí sí incluso aunque sea el mejor en haciendo guiones con ChatGPT te digo yo tengo un amigo muy bueno que crea contenido que es experto en inteligencia artificial y ni él hace sus guiones con ChatGPT lo hace solo ahí va sí 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 entonces lo que hacía era primero tener un día hacer todos los guiones que podía me preparaba armaba mi set en mi cuarto con mis luces ahí tenía una luz creo pero un invento mío pero no importa me dedicaba todo un día a grabar toda la cantidad de videos que podía sin importar lo que me demore tenía que grabar todos distintos ángulos distintos rojos y luego de eso ya le dedicaba a editar los videos de largo si me ponía un día dos días tres días los editaba yo y si podías lo hacías el mismo día digamos si te da el tiempo o no 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 hay mal o sea un día específico para cada cosa un sábado a crear los guiones y grabar digamos y otro editar no yo lo hacía por días un día todos los guiones que podía otro día grabar y otro día editar bien ahí va eso lo hacías antes si ahora lo que hago es escribir guiones todos los días para tener como que un backup de que full guiones y los grabo todo de corrido igual pero se los mando a mi editora y cuando dijiste recién ahora escribo guiones todos los días escribís muchos o uno por día para tener la posibilidad de estar más tranquilo capaz que poderte cirujo no no yo no me pongo un límite yo me pongo un horario ahí va lo que te pinte lo que llegues una hora y así me sale un guión ya complicó con hacer mis guiones pero un día sale uno todavía puede salir diez ahí va bueno te agradezco la verdad solucionaste bastante dale bro muy bueno vamos ya vamos a ir concluyendo está Santi hola Bastián yo también soy soy de Lima conozco bueno algún contacto tuyo de Toulouse y por eso te seguía te empezaste a ir el punto es que bueno tengo unas cuantas dudas para no quitarte mucho más tiempo ¿qué paso a paso hubieras seguido tú si crees que no te hubieras platado la cuenta de seguidores? para conseguir clientes para conseguir clientes correcto estando en el club estando en el club sí o tu meta era tu meta era ir por el lado de tu propia creación de contenido y en algún punto viralizarte y que ese sea uno de tus flujos principales de adquisición no 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 cuando yo empecé a crear contenido mi objetivo no era ser viral ni pegarme ni nada o sea eso literal yo lo veía como no creo que pase cuando empecé a crear cuando yo empecé a crear videos lo hice ¿para qué? para poder conseguir más clientes pero de la forma tradicional tipo yo creo contenido soy coherente tengo videos de muy buena calidad y seguía mi método tradicional para conseguir clientes tipo tocar puertas de que ah sí creo contenido mira este es mi perfil lo mostraba y así entonces si yo hubiese tenido no sé tres mil seguidores y hubiese entrado al club les hubiese preguntado a los mentores qué hago en mi situación entonces ya tengo contenido coherente que puedo seguir y hubiese hecho casos literal o sea es como sí que tampoco Bastian se necesitaba los seguidores que tenés vos para hacerlo porque Mati Cardoso tiene tres mil seguidores y está haciendo incluso más plata de la que está haciendo ahora o sea o sea vos podés si quisieras hacer más plata ahora te estás organizando y estás como ajustando motores pero no es tampoco un factor relevante o sea lo importante es tener leads constantemente y tener llamadas y tener gente que esté interesada en lo que haces y si sos bueno en lo que haces que vos sos bueno más razón más gente te va a venir sí sí, sí, sí total o sea hacer caso siempre es hacer caso total, total una última pregunta sobre el tema de tú al momento al inicio supongo que eso fue lo más complicado cuando tú entregabas el servicio aparte de hacer los guiones para ti también tú mismo hacías los guiones para todos tus clientes sí era horrible ahorita ya tienes un copyright está horrible y fue horrible es alguien que les hace a tus clientes para la entrega de servicio sí, yo tengo un copy yo tengo un copywriter no, eso era bastante muchas gracias dale, bro bien hermoso bueno, Lenin hola hola este qué tal bueno, nada felicitarte por tu éxito en realidad yo también soy acá de Lima, Perú te venía siguiendo desde antes en realidad de conocer el club de negocios también venía siguiendo ya a Rama y a Matías en tiempo y también pensé lo mismo que el compañero anterior que algo debía haber ahí ya es por entrar sí, ya al final me animé a entrar y todo eso una consulta rápida nada más ahorita estoy iniciando desde el lunes bacán todo tu éxito y consultarte ¿alguna vez sentiste que no no lo ibas a lograr o si asumo que si lo sentiste cuál era tu el bastien estaba re cagado al principio buena pregunta estaba re asustado escúchame yo entré y me dijeron ya no hagas esto ahora hagas esto otro es como que no sé no sé o sea lo que pasó al inicio fue que todo el mundo me decía brother la vas a hacer pero yo no sentía que tenía la capacidad de hacerlo literal es como de dónde me están viendo todo el potencial entonces es como lo único que es que yo siempre hago lo mismo y por eso lo repito tanto si es que yo ya estoy confiando en yo estoy confiando en Rama estoy confiando en Mati estoy confiando en toda la organización para poder conseguir un resultado lo mínimo que tengo que hacer es hacer exactamente todo lo que me digan el doble de lo que me piden entonces wow literalmente tienes que ser como que caso en todo ahorita en este momento como dijo como dijo Mati yo o sea estoy ahorita teniendo las ventas pero en automático pero porque estoy armando las bases para poder ya irme a las canchas otra vez y poder vender como un loco pero es como que estoy siguiendo el paso a paso ¿por qué? porque me dijeron brother no puedes vender hasta que tengas al menos todo grabado de tu nueva mentoría entonces ok lo hago no me importa que no venda nada estoy un tiempo sin yo tener las llamadas yo solo pero estoy trabajando en crear el equipo estoy creando mis bases ya tengo la oferta en tu caso que estás iniciando tendrías que darte todo el día para que puedas crear tu oferta y luego adquirir toda la información que te dan en los módulos para poder conseguir esos clientes y hacerlo de forma masiva pero a lo que voy es que cuando tú ya tengas algo que hacer hazlo hasta que lo complete hasta que completes la tarea y hermoso hermoso que si 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 ahí va va Luquita para concluir que Luca es director de ventas acá en Club de Negócios y te hace una buena pregunta bien mi pregunta la digo rápido así no explota la combo es ¿cuál es tu motivación para hacer todo esto y ser disciplinado y poder accionar? que tal pregunta porque también también está bueno decir que te mudaste solo justo ahora te mudaste solo malo si me mudé solo me mudé solo lo que yo quiero ahorita es crecimiento quiero crecimiento si o sea estoy en el en el punto en el que primero mi objetivo era cumplir las ventas pero yo dije ¿qué pasa si yo solamente me quedo estancado en tener esta cantidad de ventas hasta que mi capacidad operativa se cumpla y luego tengo que esperar a terminar el servicio y luego ya otra vez lo mismo y me quedo estancado no me importa tener no tener ventas ahorita pero me enfoco en conseguir un equipo de trabajo me enfoco en hacer caso a todo lo que me digan para poder crecer y en el momento en que llega para poder vender darle con todo también entonces lo que yo quiero ahorita es crecimiento yo en realidad no hubiese necesitado mudarme de mi casa porque todo el servicio es online o sea yo imagino que muchos ahorita bien con su familia o sea no es necesario lo saben que hacer plata es mudarse o sea es literal no es necesario pero lo que yo quiero es poder crecer tener las responsabilidades mira ahora tengo que pagar plata que nunca he pagado para poder vivir tengo que comer tengo que tener un equipo al cual pagarle que eso es literal si yo digo a la verga tengo que pagar tanto este mes no me imagino lo que tienen Rafa y Mati para pagar todos los meses es una gran responsabilidad es una carga boludo es una carga una carga enorme está bueno te ponés te hace madurar te hace crecer te hace hacerte responsable y es lo que es lo que te decía recién como vos te hiciste responsable desde un principio ahora sos capaz de hacerlo ahora cómo esperás tener esa responsabilidad si siempre preguntaste qué hago cómo lo hago y decime qué pongo y decime qué hago o sea el crecimiento tiene que ir en todos lados vos para hacer lo que lo que sos hoy lo que sos ahora vos ya te mentalizaste que ibas a ser esa persona antes vos ya ya lo sabías desde el principio porque de nuevo si vos tenés que ir de la manito en todo cómo haces para gestionar un equipo para pagar el alquiler cómo haces para para trabajar aunque no estés motivado o trabajar aunque no tengas ganas si si desde el principio ya venías quiero que me ayuden en todo qué sé yo es como que desde el principio nosotros te vimos así por eso sabíamos que te iba a ir bien y ahora bueno nada tenés que o sea para mí para mí importante nosotros con Ramos somos partidarios de no ponernos objetivos de facturación para no limitarnos ni decir nada pero para mí tenés que decir tengo que llegar a esta cantidad por ejemplo como te dije 30.000 dólares al mes para abril 30.000 dólares al mes para abril me da dolor de panza 50k tiene que ser 50k en todo el mes por mes y tenés que llegar a 50k a mes o sea es que yo voy a empezar las ventas en el 15 15 abril no 15 de este mes opa bueno no sé antes bueno está bien está bien está bien tipo yo mira pero que me yo con mil dólares al día que hagas estoy contento si estamos contentos con mil dólares primero le ganas al puto de Mati Cardoso primero le ganas a él claro ese botón claro ya perfecto entonces desde que empiezo a vender 30.000 dólares tipo estaría rico espectacular che Bastian muy buena retención 148 personas una locura a ver una una manito así para la foto para Instagram vamos encima salió el efecto que crack nada un gusto enorme tenerte a pesar de que nos hayas pagado te agradecemos un montón por venir acá compartir todo con vos por la voluntad por la disciplina por la constancia también te vienes un poco el guión así que después te mandamos a cagar a trompadas pero club negocios también se mantiene y es tan grande por gente como vos que entra porque también es lo que siempre decimos nosotros a nosotros nos va bien si a ustedes les va bien si a vos no te va bien y no entra gente como vos a nosotros nos va bien así que nada agradecerte por todo es recién el principio de esto y nada bueno te seguimos viendo en club negocios te seguimos esperando en las clases ya en todos lados nos vemos en las clases exactamente gracias a ustedes chicos de verdad que yo en realidad me siento muy agradecido por todo el apoyo que me han dado y eso es lo que más rescato tipo el apoyo y sobre todo literal siento que o sea quiero por ejemplo estos días que no estaba vendiendo tipo verga quiero salir quiero subir mis wings pero ya se viene lo bueno y motivarlos a todos que quizás todavía no están teniendo ventas sepan que no significa que no están avanzando sino que están llegando al punto en que ya van a empezar a vender entonces métanle con todo y yo también force muy buena muy buena muy bueno hermoso Basti fuiste el inaugurador de estas sesiones de Juega Maestro vas a quedar para la historia vas a quedar para la historia así que nada Bastián muchísimas gracias a vos muchísimas gracias a todos los chicos 145 personas después de una horita impresionante impresionante el Bastián se robó los corazones de todos un fuerte aplauso para Bastián un fuerte aplauso para Bastián fuerte el aplauso así que bueno muchachos atentos todos vayan a seguirlo a Bastián Bastián Chu lo van a encontrar porque no hay nadie que se llama así así que tiene un nombre bastante único así que bueno chicos muchas gracias a todos nos estamos viendo que estén muy bien y sigan laburando sigan metiéndole adiós adiós adiós